¿Qué rituales de año nuevo realizas tú? El más conocido en Saltillo es la ropa interior amarilla o roja para atraer el dinero o el amor. Y desde principios de diciembre se sabe que en la capital es fácil encontrar en dónde comprar estas prendas, pues las tiendas comerciales, negocios del centro y mercaditos ya cuentan con ellas para mayor facilidad del comprador. Pero probablemente los capitalinos estén dejando atrás este ritual o adoptando otros, ya que al platicar con los comerciantes nos contaron que las prendas han tenido que ponerse en rebaja, ya que no ha habido venta de ellas y conforme pasan los días exhiben menos, ya que a comparación con el año pasado, para estas fechas ya se tenían agotadas estas prendas. Pero cuéntanos, ¿tú usas esta tradición todavía? ¿Ya tienes tu ropa interior amarilla o roja? ¿O qué deseas el próximo año? Con imágenes e información para Tiempo.tv, reportó Alejandra Vigil. ¡Suscríbete al canal!